La cantante Mariana Sewane comparte un emotivo momento en el que junto a su madre celebran que la señora fue dada de alta tras vencer el cáncer. Y es que fue hace apenas unos momentos que la cantante compartió el siguiente video que les voy a presentar, en donde su mamá tocando una campana saliendo del hospital junto con los doctores y las enfermeras que la atendieron, celebraban que le había ganado la batalla a esta enfermedad. Con lágrimas en los ojos, tanto Mariana y su madre han llenado de fe y esperanza a mucha gente con este video, que simplemente creo que vale la pena hacer viral. Bueno, pues les voy a compartir algo que me llena de emoción y me tiene muy agradecida. Con Dios, por supuesto, con la vida. Y ahorita van a saber de qué se trata. Estoy muy emocionada y quiero compartirlo con todos ustedes y con todo el público que pueda entender esto que voy a vivir en unos instantes. Besitos. Hola, Ana. Estoy muy emocionada. Mi campeona. Lo mejor. Ok. Veramente, de que te de la campana. Dice, toca tres veces fuertemente esta campana, que su sonido repique claramente. Mi tratamiento acabó, este capítulo se cerró y yo sigo en mi ciudad de mamá. Tres veces. Fuerte, fuerte. Una. Dos. Fuerte, tres veces. Al revés, al revés. Hacia usted. Aquí dale. Voy. Uno. Dos. Tres. ¡Bravo! ¡Bravo! Sin duda, un ejemplo más que con fe y esperanza, los milagros suceden. Enhorabuena para la madre de Mariana y para ella también por esta gran noticia. Por mi parte es todo. Por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!